Y el fiscal Manuel Doldán fue uno de los que acompañó en representación del Ministerio Público este procedimiento que terminó finalmente siendo fallido. El mismo resaltó que tanto la logística como el diseño de este allanamiento estuvo a cargo de la Senat, no así del Ministerio Público. Escuchemos lo que mencionaba al respecto el fiscal Manuel Doldán. En primer lugar, yo quiero dejar sin atribuir responsabilidad a ningún cuerpo oficial del Estado, a ninguna fuerza de operación especial del Estado, ninguna fuerza de seguridad del Estado, ni judicial ni policial, sin atribuir responsabilidades. Yo puedo decir que lo que nosotros percibimos en el procedimiento estuvo reflejado en las imputaciones que nosotros hemos hecho en contra de personas determinadas vinculadas al sector de seguridad del predio en donde estábamos realizando el allanamiento. Primero. Segundo, la fiscalía, por norma constitucional y legal, no es responsable tácticamente de ningún operativo, nunca en la historia de la humanidad en ningún país del mundo, ni del mundo ni de fuera del mundo. O sea, la fiscalía no es responsable del diseño de un operativo táctico, no es responsable de lo que está pasando, de cómo se organiza previamente, cómo se ven las coberturas, cómo se fijan los puntos ciegos, si se pone guardia aquí o si se pone guardia allá. Yo no entro a un operativo jamás a decirle a las fuerzas del orden, que son las responsables de los operativos, ustedes van a entrar por la izquierda y ustedes van a entrar por la derecha. Todo lo que sea operación táctica es responsabilidad de las fuerzas de seguridad. En este caso, en este operativo concreto, de la CENAP, exclusivamente de la CENAP. Nosotros como fiscales somos responsables de verificar la legalidad del acto, del acto procesal, me refiero al allanamiento. Esto fue lo que mencionaba entonces el fiscal Manuel Doldán desmarcándose por parte del Ministerio Público de este allanamiento que se realizó en la zona de Hernández y donde finalmente terminó escapando este presunto narco brasileño. Lo cierto y lo concreto hasta ahora es que fueron detenidos y procesados, en este caso dos personas, tres personas, estamos hablando de dos guardias de seguridad y la sobrina de este presunto narco que terminó huyendo de la zona de Hernándarias.